Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró a Cafarnaúm. Había allí un oficial romano, que tenía enfermo y a punto de morir, a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los budíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos al acercarse a Jesús le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que les concedas ese favor, pues hiera a nuestro pueblo, y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te moleste, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que diga una sola palabra, y mi criado quedará santo. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldado bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro, que ni en Israel hallaba una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa, y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.